¡Suscríbete! Ya que Paloma y Ponce son padrinos de su hijo Curro Aunque no ha pasado desapercibido Su cariño al hablar de la gran pareja que hace la diseñadora Luis Miguel Con el que se ha deshecho en álagos Y su cambio de actitud con el posible Siquiero del Diestro Y su joven novia almeriense Hablando de fusiones musicales La mujer de Javier Conde ha dejado entrever Que en algún evento privado ha tenido la oportunidad De cantar con un mexicano Al que no oculta que admira profundamente Entre amigos pasan muchas cosas bonitas Reuniones inolvidables Con gente que queremos mucho Entre los que están nuestros amigos Paloma y Miki Muy diferente Ha sido su reacción cuando le hemos preguntado Por los rumores de boda entre Ponce y Ana Soria Me he atrevido a hablar de Miki en este caso De Luis Miguel Porque estamos hablando del artista Estamos hablando del genio Del maestro De la canción Que no se puede cantar mejor En las vidas personales Y de las bodas, de los bautizos Y todas esas cosas que hable cada uno Yo estoy aquí para hablar de arte Si me lo permite Así lo hace tenso tajante Dejando claro que no piensa pronunciarse Sobre la relación Del torero Y la joven abocada Vamos a ver las bodas